Bueno y empieza a definirse todo porque en la etapa final del compra huevos empieza hoy y tenemos un programa realmente espectacular porque partimos con el clásico liceano ¿De qué se trata todo esto? Bueno yo les cuento que están compitiendo hoy en el Planeta Ovo nada más y nada menos que el liceo de aplicación el liceo de las tardes y el instituto nacional, notables exponentes del alumnado nacional y ellos por supuesto tendrán que demostrar toda su fuerza porque entre ellos se decide hoy la iniciación de todo lo que es la final del compra huevos Bueno el instituto nacional fueron los ganadores del clip autobiográfico que consistió en una suerte de ovo autopsia una cosa bien extraña que hicieron ellos y resultó ser el ganador porque a Rodrigo por supuesto le gustó Bueno recuerden que a partir de hoy también se eligen los mejores videoclips autobiográficos así que la competencia se empieza a poner total acá en el Planeta Ovo porque las finales empiezan, las grandes finales así que hoy tengo entendido que un integrante de la barra debe andar vestido de Batman así que empecemos desde ya la gran competencia acá en el compra huevos ¡Gracias! 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 Y se van a repetir, de hecho ya vinieron. Y les cuento quiénes son para que los vean. Si tú has visto el programa te van a sonar. Mira, adelante comensales. Ya compadre, los voy a presentar yo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad no quiero que me cuenten quiénes son porque yo les voy a decir. Miren, él es Gonzalo Ramírez del José Victorino Lastarria. Que participó el 18 de octubre y en esa oportunidad ganaste 574.000 pesos. Bien igual, ¿o no? Bien. Ya. Gran billete. Vamos a dar al rojo que se llama Claudio Toledo. Del Instituto Nacional. En que tú participaste el 2 de noviembre y te llevaste 423.000 pesos, compadre. Oye, que hemos entregado plata. Y el último de los finalistas, Manuel Irofosa del Liceo de Aplicación. 310.000 pesos y participó el 23 de octubre. Esa onda, ganaron mucho dinero, cabros. Y, ¿vieron el programa el viernes pasado? ¿Quién ganó el clima autobiográfico? El Instituto Nacional. Mira, mira. Pero no tiene punto, no tiene puntaje. Es homónimo, pero veámoslo. Están buenos igual. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caras conocidas! ¡Qué buena, compadre! ¡Ya! ¡Eso! Tenís que activar tu latón bola para empezar a competir. ¡Ya! ¡Castellano! ¡Blanco! ¿Esa onda? ¡Un troll, compadre, laura! Y un chicle, compadre. Estamos, doble regalo, hay doble regalo. Ya, maestros, aquí va. La palabra humanoide significa A, con forma humana, B, extraterrestre, C, extremista, D, con voz humana, E, ninguna de las anteriores. A, con forma humana, correcto. Jólido. Jólido, Gonzalo. Ya voy a hacer yo la lombra. Rojo, cultura, compadre. Vamos a ver si son cultos. Oye, ¿quién me había pedido una navecita? ¿Alguien me la había pedido? Ya, compadre. ¿En qué país se encuentra la península del Sinaí? Esa onda, compadre. A, Turquía, B, Irak, C, Hungría, D, Israel, E, Irán. ¿Hungría? ¡Hungría, no! Israel, correcto, Gonzalo. Ya, nos vamos a continuar, máster. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santi Isabel con San Diego! ¿Todo bien? ¿Quieres activar la tómbola, Gonzalo Borbón? En esta época tampoco activáis la tómbola desde acá, cuando viste... ¡Uy, si estamos más modernos! ¡Ya! ¡Si listo! ¿Te acordáis? En una época yo hacía así y gritaban todos... ¡Ya, maestros! ¿Cuál era el apellido del padrino...? Gran pregunta, esta es una gran pregunta. A. Valentino. B. Mastroianni. C. Giannini. D. Corleone. E. Donatini. C. Giannini, no. A. Valentino, no. Corleone. C. Giannini. C. Giannini. C. Giannini. C. Giannini. Lomil. C. Giannini. T. crudele. C. Giannini. C. Giannini. Me acordé que me había pedido la navecita, así que me la voy a guardármela en el bolsillo, para que no se olvide. Ahí está, ya. Atención, hoy día nos liberamos de la restricción. De la restricción. Pero a cambio se nos vienen los tacos, porque el actual parque automotor de vehículos particulares, incluyendo los taxis, es de aproximadamente, ¿cuánto es? Al final, ¿cuántos autos hay en Santiago? Esa onda. A, 600.000. B, 100.000. C, 800.000. D, 500.000. B, 900.000. C. C, no. B. B, no. 800.000. 800.000. C, no. Miren, son súper amigos ustedes, ya. 600.000 vehículos hay en Santiago, todo mal. Ya, nos vamos a comerciales, maestros. ¡Vamos! Es un saludo de su embotellador autorizado de Coca-Cola. Ya nadie puede vivir sin la computación, sin los juegos, sin la realidad virtual, sin los multimedios, sin internet. Rock and Pop bien lo sabe. Por eso creo Mr. Chip de lunes a viernes en Canal 2, Rock and Pop. Esa es la batería de Maná. ¿Qué tal? Suena bien, ¿eh? Y puede ser tuya. En buenas palabras, esta batería está en la tuya. Gánatela y tócala. Cría cuervos te la regala. Manda tus cartas a ChucreMasur15 con la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el tema que está sonando? Como un perro me ha traído. Como un perro enloquecido. Cría cuervos con la batería de Maná. Recuerda ChucreMasur15, Barrio Bellavista, Providencia. Manda tu respuesta y llévate la batería de Maná. Te la regala, Canal 2, Rock and Pop. Y en este clásico liceano vamos a ver que la historia se está repitiendo un poco. Vamos a ver por qué. Manuel del Liceo de Aplicación tiene 30 puntos y con esto va empatado con alguien que ya vamos a ver en el segundo lugar. Primer lugar para Claudio del Instituto Nacional con 70 puntos. Los rojos van súper bien. Y Gonzalo va empatado con Manuel con 30 puntos. ¿Por qué les digo que la historia se repite? Porque Manuel destronó a Gonzalo cuando estuvieron participando juntos. Así que hoy día van empatados. Vamos a ver quién se lleva a la rebanta. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Ya, maestro, no lo puedo creer. ¿Quieren una mojadita, una mojadita poca? Ya, pero sabe de los lentes porque yo no mojo a los que están con lentes. Ya. Entonces, video clip. Aunque no lo crean, tienen que avinar dos cosas. La canción y el tema, mamá. En serio, vamos a hacerlo como así ahora. En esta oportunidad no pueden soplar, queridísimo público. Vamos a ver, en realidad, vamos a ver. La tengo casera, salgo la de ahí. Siempre la mojo a ojo. Ya. Vea, 20 puntos vale. Winnie, winnie. Ya, sople el novak, cabrero. Parece que no va a haber mucho cuaro, güey. No, ya. La coca, la coca va a soplar, miren. Ahí. Vamos a ver, bien, bien, correcto. Pero vamos, compadre, ya. Ya. Maestro. A ver, la coca anda haciendo... ¿Ahora se me sigue, no? Ya. Ya. Vamos, maestro. Amarillo, pero neto. Y ahí los amarillos ni dijeron nada. Salió amarillo y ni... Todo mal. No van a ganar a la mejor barra. No. Nosotros hemos tirado cosas bien vacunas, pero una piña para ponerle al lápiz... Ya, ese día... ¿Alguien tiene lápiz acá? Ya, toma. Ya, maestro. Atención. Nombre del libro sagrado de la cultura maya. A, el libro becerro. B, la bitácora. C, el almagesto. D, el Corán. E, Popol Vuh. E, Popol Vuh es el libro de la cultura maya, total. Total. De hecho lo es. Oye, no lo voy a creer. En esta oportunidad, el videoturista es muy simple. Cartelito. Intersección de calle. Véalo. Ahí. Esa esquina. Ahí viene el cartelito. Ahí viene el cartelito. ¡Oh! Me acabo de chocar. Ahí. ¿Manqué huecón? ¡No! Manqué huecón me puse ahí en toda la esquina. ¿Colón? ¡Colón con manqué hueco recto, compadre! ¿Qué lucidez ha demostrado nuestro concursante? A ver, ¿quién de ustedes no ha activado la tómbola? ¡Oh! Así a la bufón. Eso. Muchas gracias. Esto es de los mejores regalos que tiramos, compadre. Pelotina. ¡Atención! 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 Ya. ¡Atención! ¿A qué deporte pertenece el torneo del Open de Atlanta? Esa onda. ¿Cacharon? ¿A qué deporte corresponde el Open de Atlanta? ¡Pero! Oye. Oye, seguí apretando y la voy a seguir mojando. En serio. Ya. A, tenis. B, vila. C, golf. Oye, ¿quién fue? ¿Quién fue? B, béisbol. Y fútbol. A. A, no. B, no. B, vila, no. Gol. El Open de Atlanta es de golf. Correcto, compadre. Correcto. Oye, qué buena. Eh, mira. Eh, ah. Le lleva cartelito. Le lleva cartelito, queridísimos comensales, invitados a esta fiesta de repetición de los... Es un clásico. Instituto Nacional y Chico de la Aplicación de Victorino hasta restamos dentro de un clásico, compadre. Pero ahí véanlo. 20 puntos. ¿Y? Eso es el puente de Santa María con... Santa María con... Con la avenida Arzobispo. ¡No! Peñavista con el... Peñavista. Dime. Dime una ciudad no. ¡No! Santa María con ciudad no. ¡No! Era puente del Arzobispo con Andrés Bello, alias La Costalera. No, duro. Ya. Amarillo, compadre. ¡Ah! 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 ¡Qué rico que vinieron! ¡Otra pelotita! ¡Pelotita! ¡Pelotita! ¡Ahí va! No, es que me la pidieron. ¡Ah! ¡Oh! ¡Era batí! ¡Era batí! ¡Pucha! ¡Ya, tomó mal! ¡Ya, maestros! ¡Atención, atención! Nombre que se le da a la nave que posibilitó los descubrimientos geográficos. A Tridemo, de Galera, perdón, B Galera, C Carabela, de Torpedera y Catamaral. ¡Carabela! ¡Total, por favor! ¡Hoy se enoja este otro! ¡Ya! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! De hecho, viene una de las secciones que tantas satisfacciones nos ha dado, de hecho, en la película. En esta oportunidad, en esta oportunidad, es heavy. Es heavy. Ya, no voy a decir nada más porque después me retan. ¡Vean! ¡Muñeca! ¡Dol! ¿Ahí ha sido yo? ¡Muñeca! ¿Ah? ¿Quién que me haya apretado? ¿Quién me haya apretado? ¡Él! ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Correcto! ¿La dieron? En el matito así, así. Bueno, se ponaba. Ya, lo veo. ¿Dirigía? ¡Stuart Gordon! ¿Dirigía? ¡Stuart Gordon! ¡Stuart Gordon! ¡Stuart Gordon! ¡Correcto! El mismo de Reanimator, ya. ¿Producía Brian Yusna? ¿Producía Brian Yusna? No, compadre. ¡Stuart Gordon! ¡No! ¡Stuart Gordon! ¡No! ¡Stuart Gordon! ¡Sí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡El guionista era Ed Naja! ¡El guionista, compadre! Ed Naja. ¡Ed Laja! ¡Ed Naja! ¡Ed! ¡Ed Naja! ¡Ed Naja! ¡Ya! Espérate, que esto te lo vamos a confirmar, ¿te lo? ¡El! ¿Y será Fáeno, ah? ¿Quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡En Naja! ¡Stuart Gordon! ¡Stuart Gordon! ¡Stuart Gordon! ¡Correcto! ¡John Patrick Williams! ¿Cómo? ¡Correcto! ¡Y tú Guy Rolf! ¿Cómo? Guy Rolf. Guy Rolf. ¡Rolf. ¡No te lo tengo! ¡Guy Rolf! ¡Sí! ¡Correcto! 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 ¿A dónde va a llegar así, compadre? ¡Correcto! ¡Nomás por esta часть! ¡Vamos! ¡Oye, otra navecita! ¡Otra navecita! ¿Y saben a quién se la vamos a dar? ¡Alemay, compadre! ¿Qué canción dedicó Bob Dylan a un famoso boxeador? A. Knocking on the heaven's door B. Hurricane C. Like a Rolling Stone The bridge sung E. You belong to me D. D. No E. E. No B. B. Huracán Correcto E. Heavy compadre Heavy, heavy el videoclip que viene No, heavy No, la dura O sea, yo te he visto muchos videoclips en mi vida Pero este es heavy Heavy, heavy Ahí va, fégalo Oye, pueden soplar Soplen si quieren cabrón Heavy, heavy, ¿no? Mira Ahí Yabo, dale Grita Uno, solo uno La canción se llama Chocolate Cake La canción se llama Chocolate Cake Correcto, compadre De hecho, el grupo es Crowded House Esta onda, maestro, nos vamos a comerciales Yaboos Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, vivo Vivo, 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 vivo. Let's go Avocado Vivo, 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 viva Es un saludo de su embotellador autorizado de Coca-Cola. Ya nadie puede vivir sin la computación, sin los juegos, sin la realidad virtual, sin los multimedia, sin Internet. Rock and Pop bien lo sabe. Por eso creo Mr. Chip de lunes a viernes en Canal 2, Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. Rock and Pop. El calor nos está matando pero nuestros participantes no ceden, no ceden. De hecho no se le equivocaron ninguna pregunta, se la gana uno, se la ganta el otro pero le chuntan. Manuel de lista aplicación tiene 70 puntos y con esto pasó al tercer lugar se fue a la cola Claudio que hace un rato iba ganando, ahora va en segundo lugar con 80 puntos porque Gonzalo va en primer lugar con 150 puntos no por nada acumuló más de 500 mil pesos la vez que vino así que vamos a ver cómo lo hacen después del imbogo en esta oportunidad, por favor Gonzalo, apodérate del centro del campo de juego mira, si ustedes tuvieran buena memoria se acordarían de cómo cantaba Gonzalo Limboao compadre nos reíamos, en reírnos, en reírnos cuando lo decían y eso, llavo queramos amanecer, total, total, todo bien, llavo maestro, adelante, dale Gonzalo se hacen pedazos todos a lo bestia se han disfrazado con ropa de canguro se apotan la cabeza todos contra el muro prácticamente Pogo, ya Claudio oye Claudio, ¿qué canciones te tocaron del imbogo cuando viniste la primera vez? ¿no te acordáis? Marta Sánchez y todo bien ¿ya? vale Loco box Loco box Loco box Come on, come on, come on Loco box Loco box Loco box Come on, come on, come on Véname a mí Que eres tu esclavo Tan solo beso Ven a mí Véname a mí Seré tu esclavo Baja solo un beso Ven a mí Le faltaron un par de abanicos al otro, pero bien igual Ya, ya Manuel ¿Ya Manuel? ¿Lo voy a iluminar? ¿Sí? ¿Qué canciones te tocaron la viola que viniste? La Gloria Trevi Uy, se reventa hasta se nos suelta el pelo Bueno, ya, váyale ¿Sí? ¿Sí? Sacúrate en tu cripta Ya, bien igual. Bien igual, ya. Ya, Gonzalo. Hoy no cantaste ni tanto, compadre. Échate una cantadita, así vas a reírnos un rato. Ya, ¿estamos? ¿Listo, Buster? Ya, aquí va. ¡Ojo! Y la suerte no podía faltar. ¿Qué pasó? A los tiempos no llegaron a suerte y color. Y la suerte no podía faltar. A los tiempos no llegaron a suerte y nadie me dio. Esperaría de pie que al anochecer se estuviera con la tarde y el amanecer. ¡Esa onda! ¡Fal! ¡Es mucho! ¡Es mucho! Ya, Claudio. ¿Listo, Buster? Oye, alevá el bravo. Eso, eso, eso. Ya. Uno, dos, tres. Coche viejo, coche viejo, coche viejo, porque maneja cada camino, yo no lo puedo tener. Si yo quiero un monedito, lo que sea tu fe. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, coche viejo, porque van del lugar donde vivo, no todos pueden comer. Bien, igual, bien igual. Todo bien. Ya, Manuel. Han estado buenos los limbo hoy día. Han estado buenos. Coche viejo, coche viejo. Esa onda, Campani. ¿Listo? Es dura la ida del concursante, yo lo sé. Ya. Vaya. 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 Se pone pa' el instante Se pone Esa onda, compadre ¿Quién decide todo esto? Rodrigo, vos, compadre Obvio, así que Rodrigo, está en ti Está difícil hoy día, pero muy bueno Digno de finales Digno de finales Se la jugaron bien, bailaron y todo Igual tercer lugar, lo tengo claro, para Manuel Oh, tercer lugar, Manuel De esta onda, todo mal Pero aclaro que todo es muy cerca Pero uno tiene que ganar Y el primer lugar Para Claudio Siempre tan polémico Siempre tan polémico Oye, mira, tiramos agua para allá Ya, nos vamos a comerciales, maestro ¡Suscríbete! 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 Es un saludo de su embotellador autorizado de Coca-Cola Esta es la batería de Maná ¿Qué tal? ¿Suena bien, ah? Y puede ser tuya En buenas palabras, esta batería está en la tuya Gánatela y tócala, Siria Cuervos te la regala Manda tus cartas a ChucreMansur15 con la respuesta a la siguiente pregunta ¿Cómo se llama el tema que está sonando? Cría Cuervos con la batería de Maná Recuerda ChucreMansur15, Barrio Bellavista, Providencia Manda tu respuesta y llévate la batería de Maná Te la regala Canal 2 Rock'n'Pop Él es neoyorquino Un editor divorciado que tiene conectada su cabeza con escenas de antología Películas y series se mezclan con su realidad Si te criaste pegado a la tele, sigue soñando Creo que no debemos hacer esto ¡Ah, no! ¡Ah, no! Sigue soñando Todos los lunes a las diez y media de la noche En Canal 2 Rock'n'Pop Y para Manuel del Liceo de Aplicación la cosa no iba muy bien Ni tampoco sigo muy bien después del imbobo que tuvo el tercer lugar Y con esto quedó con 80 puntos en el tercer lugar No hay nada que hacer Claudio mejoró, mejoró bastante porque obtuvo el primer lugar en el imbobo Y con esto ya subió a 110 puntos Pero igual está todavía a 60 puntos del primer lugar Que lo tiene Gonzalo del Liceo de Astarra Que tiene ya 170 puntos acumulados Así que vamos a ver en la prueba sorpresa Si los compañeros se la juzgan Y subo un poquito los puntajes ¡Ya va, máster! En orden de puntaje Así que el primero es el azul Maestro, venga De ahí hay buena polera Buena polera ¡Ya! Te explico Tenís 30 segundos y tenís que invocarlo a la mayor cantidad de veces Agárralo Tenís uno de prueba ¡Uno de prueba! ¡Dale! ¡Uno de prueba! Esa onda Lo mismo pero tenís 30 segundos Oye Llamo Tienen que aleonarlo Eso Eso ¿Ya? ¿Todo bien, máster? Mirando allá Así como si allá estuvieran las cámaras Esa onda ¿Ya? ¿Está listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, dale, dale! ¡Búscale, búscale! ¡Búscale, búscale, búscale! ¡Dale, búscale, búscale, búscale! ¡Una! ¡Una, una, una, una! ¡Dale, dale, dale, búscale! ¡Una, una, una, una vez! ¡Una, otra, una, una vez! Oye, salió zurdo. Ojo que zurdo, compadre. Ya, eso. Ya, eso. Entonces, ¿cachaste? 30 segundos. Uno, dos, tres. Uno. Ya. Oye, ya. Kingy Producciones. Ya, atención. Uno de prueba, compadre. Ya. Se va a ir súper bien. ¿Listo? Uno, dos, tres. Uno. Dale, dale. No te voy a ocupar si no lo necesitamos. No te voy a ocupar si no lo necesitamos. Oye, todo para empatar. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ya. Ya, listo. Ya se ha acabado el tiempo. Listo, bien. Y la hizo tres veces. Buena. Oye, le voy a pegar un charchazo porque como no le hayan pegado mucho ya. Esa onda. Disculpa. Disculpa, Lolo. Todo bien. Ya, nos largamos. Primer lugar, amarillo. Y rojo y azul, todos le hicieron uno. Empate. Eso, ya. Blanco. Blanco. Otra piña vacuna, compadre. Son muy feas. No, pero estás como media limón así. Ya. Vamos. Atención, maestros. Que todavía puede ser posible. Los neologismos son A. Término pasado de moda B. Término proveniente de otro país C. Estudios del lenguaje D. Término de reciente creación E. Término proveniente de la lengua francesa D. Término de reciente creación ¡Correcto, compadres! ¡Ya! ¡Atención, maestros! ¡Vamos a premiar a la mejor barra! ¡Atención, maestros! ¡Los rojos, compadres! ¡Ya! ¡Aven! ¡Ya! ¡Ya! ¡Los rojos, los albaros! ¡Ahora todos se sientan y se paran los Batman! ¡Ya! ¡Vos no tenés nada de Batman! ¡Vacunas, siéntate! ¡Aven! 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 ¡Siéntate, Evo! ¡Siéntate, vos! Novo, tú novo Batman Ya, eh No, yo opino que el mejor Batman Es el El azul, compadre Esa onda ¿Alguien quiere activar la tómbola? Ya, lárgate en la incursión Rojo, oye, pucha Otra navecita espacial ¿Para ti? Oye, con toda la plata que hay que ganar, cómprate vos una Vamos, party Es re guapa ella, eh Ya, atención, vamos ¿Quién fue el pintor que en vida vendió el cuadro por el que se ha pagado el precio más alto? ¿Cachai lo que te estamos preguntando, no? Ya A. Matisse B. Dalí C. Picasso D. Mirón Y Gauguin Picasso Picasso, Pablo Picasso Fue correcto, compadre Por eso no salieron mejor, párrafo No, no gritan nada Última tómbola de la tarde ¿Vamos, qué? Ya Irde Siempre, ahora Eh, un coñac No, córrete, se lo voy a dar a ella, que es tan bonito Oye, no le, oye, no, la chaten así No, no me chaten así a la cara, ya ¿A qué artista se le brindó en los premios ZAPES Un emotivo y merecido homenaje por su larga trayectoria en las pantallas de televisión? A. Anita González, compadre B. El soberano y máximo Enrique Baluenda C. Raúl Matas D. Juan Larribera E. Rafael Comucio Raúl Matas Raúl Matas, correcto, compadre Ya, nos vamos a continuar, maestro A. Anita González 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 Aunque el cáncer intentó alejarme de quienes más amaba, tuvimos el apoyo de la Fundación Arturo López Pérez Y gracias a esto, pudimos recuperar nuestra felicidad Fundación Arturo López Pérez Necesita de su aporte para vencer el cáncer A. Anita González Ya nadie puede vivir sin la computación, sin los juegos, sin la realidad virtual, sin los multimedios, sin internet A. Anita González 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 Esa onda po' compadre, eso es justamente lo que tenés que hacer Reptar y tratar de lograrlo Bueno, el estrés, es que te pusiste el chico ya Esa onda tenés un minuto y medio para lograrlo Así que tómatelo con calma y tiza Ojalá que la barra a los leones sería Sería importante para nosotros Ya, un minuto y medio ¡Ya! ¡Listo! ¡Lo hizo! ¡Todo bien! ¡Te basaste! ¡Lo logró compadre, lo hizo! ¡Te basó compadre! ¡Ya! ¡Vaya, ya! Ahí está la servita cuita con el hielo, ya ¡Ya! ¡Increíble! Ya, la segunda de nuestras finales Viene a competir a manera de clip autobiográfico Con Liceo Prígida Walker, compadre Yo me acuerdo de ello ¿Te acordáis de ello? Me acuerdo ¿Voy a que tenís buena memoria? Sí, a ver, veámoslo Con mis pasas para la memoria digo ¡Ya! ¡Eso vos compadre! ¡Veamos equipo autobiográfico! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Te gano mucho, me pongo de charachero y todo eso Ya Chao Gonzalo Muchas gracias Nos invitaron al paseo Me quedo acá Chao Adiós Bueno, así es El José Vitorino Asterrias nuevamente Se lleva la mejor cantidad de dinero Felicitaciones para ellos porque ellos siempre demuestran No sé, una súper buena calidad Y hay que admitirlo, ellos ganaron hoy día Así que suerte para ellos, ojalá que en su viaje En su paseo les vaya grosso